Mira nada más, la humanidad y su contaminación, humo por todas partes, desechos nucleares, su basura por toneladas está destrozando nuestro hábitat, ¿y quién lo decidió? Las aventuras de Tiburonescanor, solo en cines. ¿Qué onda humanos? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Se está convulsionando, ¿qué le pasa? ¡Hola! ¿Qué? ¡No manches, se me salió el... ¡Se salió del agua! ¡Joda, habitantes del Planeta Gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Continuamos con las aventuras del pequeño tiburón, que va creciendo ya, de pequeño ya no tiene nada, ¿eh? Un momento que de pequeño ya no tiene nada, pero estamos continuando con sus aventuras porque aún quedan bastantes personas que demorar en este juego, así que si te gusta el video no te olvides de apoyarlo fuertemente con tu like y tu comentario para que sigan saliendo más de la historia de este bonito tiburón. Ahorita me estoy disponiendo a tragar humanos porque quiero ver si podemos subir el nivel de amenaza a 4 y que de esa forma aparezca el siguiente cazador. Y si aparece el siguiente cazador, posiblemente, posiblemente podemos conseguir una nueva y loca habilidad que yo quiero nuevas y lo... ¡Eh! 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 ¡Pero, pero, pero! ¡Me quedé atorado en una tabla! ¡Me quedé atorado en una tabla! ¡Venga! ¡Trágale! ¡Trágale! ¿Se acuerdan que en el video pasado conseguimos una habilidad que lo que hace es que cuando me trago a alguien me curo más? Bueno, pues funciona. Me siento feliz de decirles que sí, efectivamente funciona y ahora me curo más cada vez que me trago un humano. Pero también es que me bajan más. También lo malo aquí es que me bajan más ellos, entonces es unas por otras. Me curo más, me bajan más. Básicamente estamos igual. De hecho, estos cazadores son nivel 16, ¿eh? ¡Guachen eso! Que los cazadores son nivel 16 y yo soy nivel 9, ¿no? ¡Ay, caray! ¡No manches! ¿Cómo? ¿Por qué estoy volando así? ¡Ja, ja! ¿Vieron esa forma de volar como tiburón? Oye, nada más falta que me salgan alas, ¿eh? Ya solamente falta que me salgan alas y todo estaría bien para mí. ¡No! Me va a inventar una bomba ahí justo donde fui. ¡Oh, oh, oh! ¡Están locos! ¡Se están aventando bombas ellos mismos! ¿Qué les pasa? ¿Sí viste, idiota, que te aventaste una bomba a ti mismo? Todo por matar a un méndigo tiburón no lo vale, la verdad. Mejor deja que se vaya el tiburón y ya. ¿Por qué te la complicas? ¿Por qué te la complicas? Es más fácil perdonar y listo. ¡Oh! Subir el nivel de amenaza a 4 está muy, muy complicado, ¿eh? Muy, muy complicado. Bajan demasiada vida. Eh... Y pues eso, bajan demasiada vida. Mira, 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 mira. ¿Cómo me están... ¿Cómo me están bajando, eh? Se supone que viene alguien aquí a perseguirme. Sí, ya llegó. Ya llegó. El fenómeno pescador. Candyman Cortis. Candyman Cortis. ¡Ja, ja! Pero, ¿qué clase de psicópata es ese? Trae una ametralladora. ¿Qué le pasa? Ok, bueno. Con la ametralladora me va a hacer más fácil identificar quién es. Quién es el de la banderita, ¿no? Llevo esto. Un humano para mí. No era ese. ¿Dónde está? Creo que lo veo. ¿Es tú? ¿Eres tú, verdad? Sí. Es él. Es él. Me lo tragué. Comple mi objetivo que era comerme a otro de los cazadores para que me liberaran así otra mutación de mi... ¿De mi tiburón? Ahora llegó el momento de escaparse. Perverso. Ya me escapé de los humanos. Soy nivel 9. Y si regreso a mi cueva, puedo asignar la nueva cosa que me dieron. No, soy nivel 9. Y aún así, aún no subo a la edad adulta. Sigo siendo adolescente. Pero creo que para subir a la edad adulta se trata más de avanzar en la historia que de nivel. ¿O no estoy seguro? Yo digo que es de nivel, ¿eh? Yo digo que es cosa de nivel, pero bueno. ¿Quién sabe? La verdad. Ahora. ¿Qué mandíbulas me dieron? ¿O qué carambas fue lo que me dieron? Me dieron esto. Mira, esta evolución aumenta tu velocidad cuando sufres heridas graves. Ok. Con salud baja. Más 10% de velocidad máxima. De velocidad de evasión. Velocidad de embestida. Bonificación de aceleración. Y velocidad de nado. O sea, todo incrementa. ¿Me voy a quitar el sonar? ¿Me voy a poner este? Lo voy a mejorar. Porque... Porque sí. Porque es bueno mejorarlo. Lo pongo así en nivel azul. Todo excelente. ¡Wow! ¡Wow! ¡Humano para llevar! ¡Adiós! ¡Excelente! Yo me siento preparado para seguir avanzando en la historia. Justo de aquel lado tenemos el siguiente punto. Que según yo, se trata de cambiar de ciudad. Es decir, tenemos que dejar este pantano marrano para irnos a una ciudad. Y... Y creo que es una playa, ¿eh? Si es una playa... Si es una playa... Creo, de hecho, que si es una playa podría ser el sitio donde... Donde estuvimos al principio, ¿recuerdan? Ese sitio del comienzo de cuando matamos un montón de humanitos en la playa. Pues allá. Ok, aquí vive gente. Mira, estos humanos ¿por qué aparecen con un simbolito? ¿Se trata de que me los tengo que tragar? ¿Acaso se trata de...? Creo que se trata de tragarme, lo sé. No sé exactamente para qué, pero... Mira, todo lo que... Todo lo que me puede dar una recompensa de mutación... Lo voy a hacer. Todo. Cinco tiburones. Cinco... Cinco tiburones. Cinco humanos me acabo de tragar y veo una caja aquí que también me la voy a llevar. Porque me sube nivel y me da un montón de... Cosas buenas. Me lo llevo. Muerto. Muerto. Otro más. Hombre. Un humano más y listo, ¿eh? Listo. Este era el último. Di lo que quieras. Completado. Pero los mendigos trabajan bien. Excepto ese que se hace llamar hijo mío, Kyle. Por eso le pago, para que no pierda de vista al tiburón. O sea que esos vatos eran mendigos que contrataban para cazar tiburones. Wow. Esta gente está loca, ¿eh? Qué curioso, ¿no? Normalmente en los juegos de video tratas de pasar el menor tiburón. Tienes un tiempo posible en el agua porque te ahogas y aquí es todo lo contrario. Aquí te ahogas y te sales del agua. Es un giro inesperado de mecánicas de juego. Wow. Qué ciudad tan grande. Esto es como Los Ángeles, ¿no? Creo que me estoy dirigiendo hacia los altos. De fin y que nada. Costa Dorada se construyó para hacer residencias vacacionales para ricos forasteros. Con vistas al océano, acceso privado a la playa y un portón para alejar a los lugareños. Ya lo veo, ya lo veo. Mira, humanos en yates, en vehículos de lujo, en vehículos marinos. En este lugar hay dinero y será un placer tragármelos a todos. Será un placer como no se imaginan el devorarme a cada uno de estos humanos. No, no, no. Les acaba de llegar la fiesta. ¿Qué es esto? Muscalonga. ¿Qué es una muscalonga? Es nivel uno, digo. Es difícil matar una muscalonga a nivel uno. A menos que sea una muscalonga mutante. Que de por sí el nombre muscalonga ya suena mutado, la neta. Seamos sinceros. Si alguien te llama muscalongo, básicamente te está insultando. ¿Qué es eso de allá? ¿Una montaña? ¿Un volcán? Creo que es Las Vegas. Esto es Las Vegas. No, en Las Vegas hay mar en Las Vegas. Sí, no. Creo que sí. Pero esto más bien parece los... Oh, ¿qué es eso? Marrajo. ¿Es otro tiburón? No me digas. Hola, hermano tiburón. Eh, pelea de tiburón. Ok, parece que no hay respeto entre los hermanos tiburones, eh. No hay paz entre los hermanos tiburones. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Bueno, es que es de otra raza, entonces... Yo soy un Lamia, se supone. Y este es un mojarraco. ¿Qué decía ahí? ¿Qué decía ahí que era? Se parece a mí. En primer lugar, se parece a mí. Parece que fuéramos el mismo tiburón, pero... Pero dicen que no. Entonces, pues no. Dicen que no. Es no. Oye. 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 Pelear contra tiburones es más complicado. Se me está muriendo. Se me está muriendo. Acaba de llegar otra porque ir a atacarme. Ni siquiera sé qué es. Creo que es otro... Otro de esos. De nombre raro. Ah, no. Es una barracuda. Pero me voy a comer la carnita del tiburón que se quedó acá. ¡Ay, mira! Un cofre. Ni siquiera lo vi por estar peleando contra el tiburón. Ahora sí son tiburones. Oye. Si ya tengo que pelear contra otros tiburones, esto se está poniendo interesante cada vez, ¿eh? Ahora, mi misión es llegar a la cueva. Que según mi experiencia en este juego, este cablecito brillante siempre me lleva a la cueva. Aquí está. Y llegamos. Aquí estamos. Solo aquí el tiburón puede descubrir el milagro del amor propio. Esto ya lo habías dicho, señor. No tiene otra frase. Otra frase que no sea la del amor propio. Guácala, señor. No manche. Bueno, pues aprovechando que estamos en tienda, en tienda, en tierra de ricos. Pues yo me voy a ir a alimentar un poquito, ¿no? Mira, se ve que tienen ahí una fiesta. Y es misión aparte. Es misión. Tienen una fiesta en una isla, los muy desgraciados. Y no se están esperando para nada lo que está a punto de suceder. Para nada se lo esperan. Nada más que está peligroso porque sí están un poquito alejados del agua. Entonces voy a tener que tener mucho cuidado, ¿eh? Voy a tener que tener. ¿Sí se dice así? Voy a tener que tener. Pues voy a tener que tener. ¡Allá le voy, señor! Me los trago a todos, mendigos humanos. ¿Sí? Sí, porque está fuera del agua. Está fuera del agua el pecesote. Mira, mira nada más. ¡Áctele! ¡Ándele! Oye, me los puedo comer aquí arriba, ¿eh? A lo que veo, mientras me los esté tragando, recupero mi salud que voy perdiendo. Oye, entonces sí funciona esto. El sistema funciona. ¿Cuántos faltan? Falta uno. ¡Y ya había el elegido! Ese gordito de ahí es el elegido. Me persiguen unos cazadores. Debo tener cuidado. Veo una caballa gigante ahí. Que me la voy a tragar porque tiene mucho nivel. Y mucho nivel es igual a mucha experiencia. Esto los voy a perder, ¿eh? Porque son nivel 20. Están... Están peligrosos. Están locos. Me están aventando bombas y todo. Ahorita no me puedo poner a pelear contra este tiburón, aunque sí quisiera. Porque... Si me peleó contra él, podría obtener la experiencia que necesito para subir al siguiente nivel. Todo me lo esquiva. Todo lo que le... Le trato de pegar a por la buena, pero no. A fuerzas me quiere esquivar. Míralo, ya ni nadar puede. Porque no tiene aletas. ¿Cómo es que se mueve tanto? ¿Cómo es que se mueve tanto este tiburón? Ahí está. Me voy a comer sus carnes para recuperar salud. Me largo. En este territorio ya no soy bienvenido. Están persiguiendo demasiados. Y dicen que tengo que visitar la gruta. Ya voy a crecer. Creo que ya voy a subir a adulto. Soy nivel 10. Creo que ya voy a subir a adulto. Creo que... Si me están diciendo que visite la gruta... Sí. ¡No manches! ¡Oh! El tiburón es ahora un adulto. Con lo cual seguramente comience a gastar menos. A ahorrar más. Y se interese por los fondos de inversión regulados. Cosas de adulto. Sí, pues sí. Cosas de adulto en vestida de fisura. En vestida aérea y capacidad pulmonar. O sea, todo. Ve mis arrugas de vejez. Vean nada más esas arrugas de vejez. Los ojos de la experiencia. Las cicatrices de batalla. Soy todo un tiburón. Méndigamente adulto. ¿Me voy a poner estos dientes? Me voy a poner estos dientes para calarlos, ¿no? Sí, sí me los puse. Ok. Me voy a poner los dientes de hueso que conseguimos en el video anterior para calar a ver qué tan chidos son. ¿Qué? ¡No manches! ¡Se me salió el tiburón! ¡Se salió del agua! ¡No! Espérate. ¡Regresa, mono! Si no te mato, no puedo cumplir mi misión. Ok. Ahí viene. ¡Qué listo! ¡Qué listo, tiburón! ¡Toma! Mi misión era vencerlo, pero... Pero se salió del agua el cobarde. O sea, prefirió salirse del agua antes de pelear conmigo. O le pegué tan fuerte que se salió del agua, no sé. ¿Qué onda, humanos? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Se está convulsionando. ¿Qué le pasa? ¡Hola! Se caga del susto, pero... Cada vez que me asomo se cae. No solo por eso te vas conmigo. Mira, por miedoso. Nada más. Ok, ok. No los quiero asustar, pero me voy a tragar a ese que está ahí. Y me lo voy a llevar. De paseo. Por el mundo. No. Eso no era lo que les iba a decir. No los quiero asustar, pero voy directo a una batalla contra un alfa, eh. Justo ahora voy contra un alfa que no sé qué raza será. Dice marrajos. Creo que va a ser un tiburón. No me digas que va a ser un tiburón. ¿Cómo? ¿Un tiburón alfa? Ay, jole. Va a ser de muchísimo nivel, eh. Oye, si la barracuda era nivel 10, este tiene que ser como nivel 15. Mínimo como los cocodrilos que... Bueno, otra vez, ¿qué peleo? El rey de lo veloz. El marrajo. Sí. Sí, es un tiburón. Venga, señora. Usted es mi lonche. Usted es mi lonche. Veloz, rápido. El rápido el mendigo. El rápido el mendigo tiburón. Pero es nivel 15, entonces no le tengo tanto miedo. No le temo tanto. No le temo tanto. Creo que me quitó mi presa, eh. Yo me estaba tragando un pececito y creo que me lo quitó. ¿Dónde estás, mendigo? Se mueve demasiado rápido. Ve, 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 ve. No lo pesco. Me hubiera traído los dientes que paralizan porque estos que traigo son los de hueso y... Y no están funcionando. Ve, ve, ve. ¿Aquí no viene este compa o qué? Oye, pero ¿qué le pasa? O sea, no se deja pegarle ni nada. Se la pasa corriendo todo el rato. Solamente paralizándolo le podría ganar, al parecer. Uy, sí baja, sí baja, sí baja. Sí baja viva, pero le voy ganando. Se la llevo de gane, se la llevo de gane. Si lo logro agarrar en mis mandíbulas poderosas porque soy adulto... Estoy mordiendo para todos lados y dice... Falló, falló, falló. Mira, falló. Mira, falló otra vez. Oye, pero falló todas las mordidas. ¿Qué clase de tiburón falló una mordida? ¿No le puedes hacer honor a tu nombre? ¿El rey de la mordida? ¿El emperador? Rápido y agresivo. El marrajo es conocido como el halcón peregrino de los tiburones. Pero como el peregrino es un ave terrestre, este nombre no le aporta nada al marrajo. Pues sí, no le aporta nada, pero ve. Uy, ya puedo saltar dos veces. Ni me había dado cuenta. Me marcan que tengo que comerme a ocho humanos. De los que están aquí en su fiesta. O sea, estos... ¿Méndigos humanos? Todo el día, todos los días... De fiesta. Y pues no. No, no se vale, señor. No se vale. ¿Cómo cree? No manches, señor. No, señor. ¿Cómo cree? No, no, oígame. No, oígame. No, pues este tiburón se sale del agua como si... Como si nada. Vean eso. ¡Méndigos humanos! ¡Méndigos humanos! Me comí a siete. Casi me como a los ocho. Sin entrar al agua, eh. Sin respirar, básicamente. Uy, en la puntita, mira. ¡Ándale! Por ir en la puntita. Lo siento. ¿Qué tal, todos? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Oye, yo lo decía de broma, pero en serio, las misiones de este... De esta zona son de subirme a la tierra, a estar matando personas, a estarme comiendo humanos. De verdad, el juego me lo cumplió. Me dijo, ¿sabes qué? Aquí ahí está lleno de ricos, te los vas a tener. Tu misión es tragártelos a todos. Todos los ricos y millonarios que hay en este sitio, te los tienes que tragar. ¿Y saben qué? No me quejo. Oh, 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 oh. Trágate. Trágate. Eso. Trágate ese también. Trágetelo. Vámonos. Ahora vámonos. Ahora vámonos. No manches, me los dejé a todos sin respirar. Lárgate. Lárgate, cocodrilo. Lárgate, tiburón. Ahora lo estoy transformando en cocodrilo, chihuahuas. ¿Por qué? Mira nada más. Volví a mi pantano. Mi hogar. Dulce hogar. Apestoso hogar. Marrán hogar. No lo recordaba tan mugroso, pero bueno. Ahora sí alcanzo este. Miren, ¿se acuerdan que este no lo alcancé la última vez porque estaba chiquito? Ahora sí puedo. ¿Cómo he crecido? No puede ser. He crecido de... Mira, ya hay otra y probablemente también la voy a alcanzar. ¿Para qué volviste al pantano, Epsilon? Se preguntarán ustedes. Pues resulta que tengo dos misiones aquí en el pantano que debo hacer. No sé exactamente en qué consisten, pero... Pero hay dos misiones, entonces quiero ver qué onda. ¿Caimanes? ¡Uy, cómo los recuerdo, eh! ¡Mira cómo me los trago! ¡Mira cómo me los trago! ¡Oh! Esos caimanes ya me hacen los mandados. Las barracudas. Todo. Todo en este méndigo pantano ya me hacen los mandados. No puedo creerlo. Listo. Ya completé las misiones de aquí del pantano que solamente eran de comerme unos pececitos, así que... Estaba chafa la misión, pero aquí lo interesante es lo que me desbloqueaban si yo mataba a esos pececitos y resulta que ahora tengo la batalla contra un alfa. ¡Uy, míralo! ¡El matón del pantano! ¡El caimán americano! ¡No manches! ¡Pero espérense! ¡Espérense que ahí no termina la situación! ¿Saben qué me dan? Si mato a ese caimán alfa mutado alienígena... ¿Saben qué habilidad me van a dar? ¿Qué mutación psicópata me van a... ¡Uy, sí está gran! ¿Está caminando? Estaba caminando en el agua, ¿no? Vi bien, ¿no? Estaba caminando en el agua el vato este. Estoy seguro de que vi correctamente todo y estaba nadando en el agua. ¡Uy! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Me tragué! ¡Me tragué! Este, vi el 20. Cuidado. Cuidado que es nivel 20. Híjole, me metí un coletazo. Pero señor coletazo, eh. Tengo que moverme, tengo que moverme. ¡A este también me lo voy a tragar! ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¡Dios caimanes! ¡Locos! ¡Denle! Como los pesque, eh. Como pesque a uno de estos. Como los pes... Híjole, ahí viene el grandote. ¡No manches! Ahí viene el grandote. ¡No! ¡Córrele! Siempre que esquiva se queda como atarantado, mi amor. ¡Uy! Este, este alfa sí está... Sí está canijo de vencer. Este caimán sí está canijo de vencer. Esquívale, esquívale. Esquívale. Bien, 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 bien. Y fíjense que lo que me hace batallar también son los caimancitos. Los chiquitos que hay alrededor, eh. Ahora sí les digo caimancitos chiquitos, pero antes eran grandotes. Qué curioso, ¿no? ¿Cómo van cambiando los tiempos? ¡Mira, también vuela! ¡Ájale! O mandé a la fregada. Ok, perfecto. Me hubiera traído la dentadura eléctrica. Sí, debí haberme la traído. Me hubiera servido mucho contra este alfa para... Para dejarlo aturdido. Venga, venga, venga. Pues ahí lo tengo, eh. Contra las cuerdas. Me deshice de uno de los chiquitos que estaban alrededor de él. Y aquí lo tengo ya. Mira, ni siquiera lo dejo moverse. Al pobre. Me tragué a un pececito que se atravesó. Una porquería, una porquería que se atravesó. ¡Nueva evolución! ¡Amfibio! ¿Vieron eso? ¿Vieron eso, no? ¡Uy! Me voy a ir a mi cueva. Me voy a ir a mi cueva a equiparme lo que sea que me hayan dado. Ahorita mismo. ¿Por qué no puedo? Ay, porque hay un méndigo pescadito aquí que me está molestando. Ok, ya. Estoy fuera de combate, ¿no? Ahora sí se supone. Ya puedo hacer viaje rápido. ¡Amfibio! ¿Saben lo que significa Amfibio? Aletas, miren esto. Aletas. Aletas de hueso. Oh, ok. Ok, estas van con la dentadura de hueso. Estas vienen con la dentadura de hueso. Son parte del mismo equipamiento. Aleta de hueso es la única que tengo, entonces me la voy a dejar. Pero, tengo esto. Esta evolución te permite sobrevivir durante más tiempo y moverte más rápido en tierra. Pasiva. 10% más velocidad por tierra, 25% más de tiempo de supervivencia sobre la tierra. O sea que puedo respirar, puedo aguantar más la respiración. Lo voy a aumentar porque sí, definitivamente me sirve. Y este también, que es para curarme más cuando me atacan. Se puso de color morado, yo supongo que es algo así como... Como legendario o algo así por el estilo. No lo sé. Pero este también, lo voy a subir. Ya, ya, ya. Son los más útiles que voy a tener justo ahora, entonces los voy a tener en morado. Aunque la dentadura... La dentadura... Esta la voy a mejorar. Venga. Voy a mejorar la dentadura. Y ahí la vamos a dejar, por ahora. ¡No manches! Vean lo que me dio esta... Ahora cómo esquivo, ¿eh? Ahora cómo esquivo. ¡Vean esto! ¡Vean la manera en la que esquivo gracias a las aletas de hueso! ¡Oh! Óyeme. Está mucho mejor esa esquivada que la de antes. Me gusta y ya me lo devoré. Me acabo de devorar. ¡Caray! Veo un humano volador, pero... No sé, no sé qué pasó. ¿Qué hacemos? ¿Creen que se asusten con mi aleta de hueso? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Me lo llevo! Damas y caballeros, por aquí vamos a ir dejando el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si fue así, no se olviden de apoyarlo con su like. Compártanlo con sus amigos y no se olviden de suscribirse. Y activar la campana de las notificaciones. Para que así te enteres de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo por el día de hoy me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¿Vieron eso? ¡Relentizo el tiempo!